buenas gente de nuevo vídeo nueva tier list hace unos días subí otra tier list sobre los personajes que a mí como jugador me gustaría ver en multiverso no porque son las series que a mí me gustan y creo que son personas que tienen son muy relevantes y tienen mucho potencial en su gameplay no para estar en multiverso y me encantarían así que le invito que lo vean pero la tier list que van a ver hoy es sobre los personajes que yo creo que van a estar en 2024 cuando el juego salga que está en el rango más alto y los personas que yo creo que van a llegar a lo largo de los meses de 2024 no así que le invito a que lo vean si les gusta el canal suscríbanse para hacer más tier list esta la hicimos en un directo así que si te gustaría participar la siguiente que tengo una interesante y de franquicias te invito a que te pasan los multiversos tal que son todas las noches a las 10 de la noche hora paraguay es aquí en youtube y en twitter así que nada dentro vídeo y el líder de personajes que creo van a llegar en 24 salen el rostro principal arriba los tres llegan a lo largo del año y me quita el fondo por cierto que se ve un poquito efe y no en eso no sé por qué pasa eso cuando poco más chico el chat para que no se tapen tanto entonces lo estamos grabando en directo ahí está ahí está ahí sí pero eso no me gusta que es que hacen en multiversos que meten por ejemplo fin y fin y jay que entiendo pero a ver otro personaje otro ejemplo como puede ser o sea que meten steven tal y otro que metan ya un villano ven 10 mil gags samurai jack a google villano que entienden bueno estarán sí o sí 24 uff uff a ver si vamos a descartar personajes pues si no va a ser muy loco bueno esto ya están así que no lo conozco a ver si hay personas que ya están parando que no quite tiempo bueno vamos a ir uno por uno a q muy difícil y mira que soy fan de samurai jack trate de evangelizar a la gente que vea la serie y tal y él me gustaría que esté con samurai jack no pero lo veo dificilísimo yo de hecho no creo que ya que esté de estreno y hasta dudo que esté en 24 porque hay muchos personajes filtrados que no que van a ir llegando a lo largo del año también multiverso hace mucho de promocionar su serie privata está muy difícil pero más igual animaniacs animania podría llegar podrían llegar no había un mapa o algo así pero no aqua mano muy difícil no podría llegar no muy difícil muy difícil creo que van a priorizar otros personajes es de los siete de la ley de la justicia así que va a acabar llegando por no sé si no 24 hosting power muy difícil bis boy podría llegar no es fumada porque va a llegar raven probablemente llegue robin también así que es uno de los tintas y tan podría llegar vital juice va a poner en llegar a 24 puede que esté estreno hecho pero vamos a poner 2004 porque la película sale va un poquito después de de que salga el juego no entonces a lo mejor ahí lo sacan o en halloween también ben 10 ben 10 uff voy a poner acá voy a decidirme pero difícil que esté de estreno ben 10 sé que va a llegar o sea pero lo veo difícil billy mandy podrían llegar no no mi 24 a lo mejor pero podría llegar al roster aunque falta prenda de cartón del por este es capitán nudillo creo pero muy difícil a una serie cancelada capitán planeta no imposible podrían llegar a ponerlo muy difícil es un meme hay en esta unión se pide mucho no creo que sea difícil es verdad tardaron más de hecho considero más difícil la vendía por el que tendría que transformarse en más común pero otra cosa es yo yo más difícil de por si le va a interesar sacarlo no creo que esta bíblica hasta el partido será raven starfire robin va a llegar entonces sería un cuarto de los tintes entonces no lo veo al inicio esta la de chowder creo esta la de steven para que no espero que no ya demasiado estoy yo yo loco aparte está se funciona con tal mejor meto una y eso coraje podría llegar hoy posible que tendría a verlo pero no no veo que saquen a coraje así de una este valente llegue loco la que no me gusta nada de verdad está filtrado probablemente lleno de 24 estimosamente este podría llegar si ponerlo muy difícil esto es iba a llegar en el 24 sale la tierra muy difícil pero podría llegar porque ya está estar para robin es de los tintas pero bueno como saben se supone que sale un perteneca un dos meses algo así no no hay en un año y entra un poco teniendo en cuenta que el juego salgan sale en marzo podría entrar cuánto personaje tres por si son cuatro máximos entre este moraje haya el resto del año sería nueve personajes o 12 máximo otra vez entonces hay pocos cupos pato lucas podría llegar de hecho este puede que esté inicio yo a este le tengo fe no sé por qué también es muy raro que no esté él pero bueno es priorizar personajes que tengan serios pelis como píguitas yuiditas voy a poner acá y lo voy a ir mirando bien porque este es muy difícil o sea un jugador o tal y quedado o difícil esta podría llegar esta la de nuestro hombre dexter muy difícil la serie culminada de culto y tal bastante potente pero bueno yo creo que el interés y promocionarlo a dexter ahora y como sabrán lo que interesa es a guardia que interesa de esta multiverso para serios no usar sus personajes para promocionar multiverso de dexter hubiese estado ya un botón de cartón network lm muy difícil m y si fuera fumada este el de father de canadero muy difícil muy difícil está la de precisa del juego muy difícil la serie cancelada flash las las ojos el coyote el coyote no 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 creo por la pelita así pero no flujer vamos a darle fumada aunque no es tanto este uff jajaja eeeh le voy a dejar ahí mientras fumada no lo conozco jaja fumada este se pide mucho pero fumada goku los lanterns delante podrían llegar porque va a tener una serie nueva a las los linternas los linternas entonces no una locura puro hueso muy difícil pero no imposible esto es que vaya a llegar este año gente no que vaya a llegar a lo largo multiversos yo estoy apostando pero nadie llega este año entonces billy mandy podría llegar pero no creo que ya en este año por lo que le dije hay como 9 o 12 personas que es máximo que van a salir luego de que el juego salga buen le voy a poner en podrían llegar porque yo creo que va a llegar ven 10 y bueno difícil realmente pero seguro va a llegar hacen eso de sacar ven kevin vilgas ven kevin ella y después de bilgas no sé por qué lo que hacen eso pero bueno harry potter harry potter está raro gente como una ip muy grande de warner pero como que es raro lo que no estuviese ya un problema y con la creadora creo este de billy mandy creo muy difícil supongo reglao podría llegar fumar no es una fumada pero es muy difícil porque ya ya va a salir marcelin también serían 3 ya de para aventura este muy difícil yo ni bravo esto probablemente varios de acá suba ya estarían en 2004 creo que es más probable y pedido puro hueso que billy mandy siempre da igual no va a llegar puro hueso y no billy man no billy man yo creo que va a llegar yo creo que va a estar estreno él fumada está está que sería no sé ok quedó muy difícil esta es de un solo fue el nombre de la serie pero de cartón network es creo muy difícil este es de es kevin pero otra no sé cuál versión de ven podrían llegar realmente pues si llega yo pienso que va a llegar vento si llega ven no creo que este solo el solito un año y con fumada podría llegar así también pero los 24 no sé realmente vamos poner muy es muy difícil porque tienen la peli la peli le da muchísimo más posibilidad por más que ya habían dicho que no le interesaba más sacar kaijus de momento pero si va a llegar la peli pues sería el mejor momento no casi no sale en este año no tiene sentido que salga en el año que viene no imposible pero también igual este universo este de enseñó el anillo creo una imposible si estas ganas van a empezar a llegar todos estos personajes a ponerlo en difícil tiene que estar uno tocho este es lutor o quién es este así que es el lutor creo que sí o no creo que si es el lutor no dunder cats fumada de la buni muy difícil este muy difícil mira que me gusta pero entre los personajes están filtradas y tal este de mad max no imposible pero difícil esta es marceline marceline está marceline va a estar estreno pero es marceline no este es el de los de la justicia le pone muy difícil pero creo que eventualmente deberían llegar los 7 de la justicia pero no no este año marvin fumada debería ser una lista que diga ya están este es de un juego creo ojo me encantaría pero bueno podría va a ponerle podría llegar porque yo pienso que salen las chicas super procesadas este año entonces me haría sentido que estemos ojo ahí por lo menos dos de cada serie no hay que ver este a esta vez lo que leí lo que le conté hace rato es muy importante saber cada season cuánto personal atraer porque cinco es fumada histórica lo que hicieron la primera season y un dos personas por sí son es poco entonces tres creo que estaría bien tres cada dos meses y medio tres era durar la season entonces si juego sale en marzo habría otras tres temporadas en el año serían nueve personajes y eso es poco gente pero pero no es bien trabajado y tal este es de este pero no estoy seguro fumada un show más le voy a poner acá en estarán al inicio pero quiero quiero creer que van a estar de inicio falta más ip de cartón de agua y son personas muy pedidos también morty ya está debería ser una lista de puedo hacer otra y hacer una con ella estamos ya está mar y morty que otro esta gente o tampoco había mucho no al pedo y se salí tan bueno eeeh eeeh mucha lucha fumada no sé que tenga un remake o algo así matrix muy difícil pero no es posible no tiene una nueva peli nada sería un poco más llimo de allí mo la cara puse acá enfumada ya están y llimo no lo conozco jaja eeeh eeeh ahí está uno uno sería got lo veo difícil pero pero knd sería brutal yo quiero más franquicia más 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 esto le va a poner en difícil 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 tan los cinco este tema este es una serie de que es como el cuerpo humano y tal creo algo así osmosis jones a lo que se llama ya pone muy difícil pero este creo que era pedí bastante pedido en eeuu había una tier list de personajes más pedidos y ese yo quería ahora ni no estaba por reddit eeeh la debería buscar esta podría llegar a mi pesar it muy difícil pero no es posible esta va a llegar probablemente probablemente llegue a 2024 porque estaba filtrada ya no sé si de hecho puede que esté sea de la que esté de inicio las chicas super grosas yo creo que llegan en 2024 no sé si estreno pero creo que van a estar princesa tal podría llegar esto no sé qué es no sé como los kaijus rampage ah ese otro del mono ese ray me va creo que rayben está de estreno de hecho creo que rayben está de estreno a ver este se pide bastante en eeuu el o sea no tanto también pero generador rex generador rex creo que se llama está difícil pero no lo veo imposible roi creo que va a llegar a 24 así ya están podrían llegar ahí está ahí está mucho mejor eeeh uy esta fumada eeeh no sé cómo se llama esta serie esta no sé quién es jack me encantaría pero lo veo difícil que salgan 24 le voy a poner podrían llegar pero no 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 espero que llegue este año por lo que le conté de de cómo eligen los personajes y tal escuidú escuidú no sé si estreno probablemente sí de acaso debemos ir unos cuantos porque yo pienso que salen 12 personajes me la voy a jugar al final escorpión no de fumada va a poner muy difícil más no de fumada que esté pero no de mortal kombat shazam muy difícil shrek que es esta de starfire starfire podría llegar de hecho pero va a poner muy difícil static shock este podría llegar porque en eeuu es muy pediote y ellos se fijan mucho más en el público de allá este de eddie muy difícil pero me encantaría la verdad este de eddie son got este es el escocés de samurai jack muy difícil este no sé qué es supongo que es señor niño o que no strums la máscara uff lo malo de la máscara o sea lo malo es que no tiene algo como una nueva serie y tal pero me encantaría de hecho en mi lista de personajes más pedidos está él este no sé quién es tampoco xd xd xdddddd bilgax muy difícil pero si estaba en 10 vamos a poner vamos a ponerle podría llegar porque si estaba en 10 creo que sería mejor añadido que kevin y tal esta probablemente llegue la de estreno de hecho porque estaba filtradísima estos son los que están más o menos todos filtrados muy difícil y este ya está ahí se quedó así se quedó la tierra y gente voy a quitarlas el cosito ese y y acá depende de algo que nosotros no sabemos pero yo asumo que van a sacar 12 realmente puede que saquen solo 6 personajes nuevos o algo así o 9 máximo así que vamos a subir me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar filtrado filtradísimo filtrado este es fuente de los deseos no estaba desfiltrado ni nada pero yo creo que es muy top un show más y es muy pedido como para que no esté de estreno creo que ellos serían Mordekai y Rigby uno de los personajes potentes no de la franquicia así que me la voy a jugar con ellos aquí van a estar de inicio Raven va a estar filtrada esta muy rara no sé si había un reboot alguien me dijo que había un reboot algo de de mago de Oz esta estaba filtrada y es como de la es de la serie de Harley Quinn no que Harley Quinn está por su serie realmente Kuidoo también había leeks y las chicas superversas también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beetlejuice creo que llega Ben 10 también y Flash también esto todo esto considero que van a llegar si o si ahí está y así se queda mi mi tier list ahí ahora ahora a ver cuando sale el juego cuando acertamos no la verdad que me gustaría ver algunos más este también estaba filtrado así que podríamos poner acá no pero o sea sería así básicamente sería así pero no sé cuántos personajes van a llegar si llegan 12 esas son mis apuestas nada acá el vídeo no sé si esto va a ver la luz pero bueno si subo este vídeo por si acaso déjame un comentario ahí qué personajes creen que va a llegar 2024 o al inicio del juego a ver la luz o al inicio del juego o al inicio del juego